Estuve teniendo problemas con los miembros de mi canal. Una vez que pude monetizar el canal y habilitar las membresías, elegí hacer dos niveles, uno a 600 pesos argentinos y otro a 1000 pesos. Asumí que YouTube convertía esos montos al cambio oficial que ofrece Google. Si tomamos el cambio de hoy, por ejemplo, sería este. Y pensé que eso también se aplicaba a las monedas extranjeras, tanto si fuera la conversión al peso mexicano, al peso colombiano, al peso chileno o al euro. Pero no, unos meses después de empezar con la membresía, un par de personas afuera de Argentina quisieron hacerse miembros. Pero YouTube les cobraba entre 15 y 26 dólares, lo cual era mucho más de lo que yo tenía planeado. Me contacté con el equipo de Google y encontré estas tablas, que muestran los valores establecidos por ellos para los distintos precios de las membresías. Honestamente no sé de cuándo son estas tablas, pero los 1000 pesos argentinos que puse yo los convierten en 25 dólares. La última vez que un dólar valió 15 pesos fue entre agosto y septiembre del 2016. Pareciera que la tabla nunca se actualizó desde entonces. Previamente yo ya había unificado los dos niveles que ofrecía en ese momento para dejar uno solo a 1000 pesos. Sabiendo lo que sé ahora, con esto solo podía atraer a los miembros argentinos, porque para los extranjeros resultaba carísimo. Y por eso también canales como el de Pablo Molinari cobran 15 pesos argentinos. Cuestión que Google no me dio soluciones. Así que decidí borrar la membresía que tenía y volver a hacerla con otro precio. Pero ¿por qué no solamente le cambió el precio? ¿Por qué borrarla? Porque YouTube no te deja. Si querés cambiarle el precio a uno de los niveles, lo tenés que eliminar. Pero si lo eliminás, se cancelan las suscripciones y se reembolsa el dinero, lo cual obviamente es justo. La verdad es que podrían permitir el cambio de precio y que de última recién aplique al siguiente mes. Pero no, parece que es demasiado complejo para ellos. Hay que eliminar todo. Así que al nuevo nivel decidí ponerle el precio de 1 dólar con 99. Me pareció mucho más razonable que 25 dólares. Ahora, en moneda argentina solamente voy a cobrar 20 pesos. Lo cual no equivale a 1 dólar con 99, como dice Google en esta tabla. Sino que 20 pesos hoy son alrededor de menos del 0,02. Y de eso a mí me queda el 0,01 cuando YouTube ya se lleva su parte. Así que si viven a Argentina, a ustedes no les cuesta prácticamente nada hacerse miembros y yo aparte no gano prácticamente nada. Y para que los de afuera entiendan realmente cuánto vale, con 20 pesos argentinos hoy no te compras ni un caramelo. ¿Entienden por qué nada de todo esto tiene sentido? Espero que este pequeño video les sirva a otros canales que estén empezando el camino de la monetización como yo. Y espero que les resulte interesante a ustedes, los espectadores fieles que nos ven todas las semanas. Y si creen que el precio que puse es razonable para ayudar a mi canal, más allá de los beneficios que ofrezco y los que estén por venir, entonces desde ya los invito a darle al botón de unirse. Y si no tienen el capital para hacerlo, no pasa nada. Con darle click al me gusta o a suscribirse si todavía no lo hicieron, me ayudan un montón y es totalmente gratis. Gracias por dejar que ventilen mis frustraciones con ustedes y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!